A través de redes sociales, dos mujeres denunciaron que les dieron un cristalazo dentro del estacionamiento del centro comercial Parque Delta, ubicada en la alcaldía de Benito Juárez. La víctima aseguró que estuvo menos de 20 minutos en el establecimiento, cuando al regresar a su vehículo se percató que el cristal de la puerta posterior había quedado fracturado. Además, denunció robo. En menos de 20 minutos le dieron un cristalazo y le robaron. Los de seguridad de la plaza no hicieron el intento por ayudar a rastrear las cámaras, señaló a través de su cuenta de Twitter, la usuaria identificada como Edith Venegas. En un video compartido en la misma red social, se observa al menos cinco empleados del estacionamiento de Parque Delta quienes le indicaron que tenía que acudir al Ministerio Público para levantar una denuncia. Al momento en que la víctima le cuestionó a uno de los empleados por qué el centro comercial no se hacía responsable de los hechos, este contestó que en la parte posterior de los boletos se especifica que daños o ilícitos cubre el seguro del estacionamiento. Mientras que otro, asegura que en caso de haber sido robo total, el seguro del estacionamiento de la plaza se haría responsable. La mujer exigió que se revisen los contratos de los espaciamientos, que si se paga por un servicio, se tenga. Es igual que dejarlo en la calle. Lamento.